Antes, inclusive, que el pronunciamiento de hoy, yo creo que hay que llamar la atención que en la campaña, digamos, anterior, en la que se estaba generando toda esta tensión y esta presión a la Corte, que era evidente, él ya había tenido pronunciamientos en ese mismo sentido de un apoyo al presidente, al expresidente Álvaro Uribe y un cuestionamiento anticipado a la Corte. Creo que el pronunciamiento lo único que hace es ratificar su posición en ese sentido, pero además creo que hay un asunto especial que amerita también valoración frente a los pronunciamientos y creo que valdría mucho la pena un debate que por lo menos desde el litigio penal siempre ha estado y también desde los derechos humanos y es el asunto que eventualmente el caso de Álvaro Uribe ponga sobre el tapete y es la posibilidad de discutir las detenciones preventivas y la gran magnitud de estas. Sin embargo, en el caso del presidente yo considero que siendo la finalidad la obstrucción, evitar la obstrucción a la justicia, es evidentemente procedente. Y el otro aspecto que me ha llamado la atención de esas tensiones que se han creado es precisamente que todos los argumentos de la oposición a la decisión han estado referidos a la carrera o trayectoria profesional y política de Álvaro Uribe, pero nadie ha cuestionado la decisión en cuanto a los hechos y eso también creo que dota, digamos, de fortaleza el argumento de la judicatura en la medida en que esos hechos que son los objetos de investigación en este momento y que han justificado la detención no han sido controvertidos por nadie. Se apela más al sentimiento que al argumento y a la razón de la decisión. El tema del comunicado que leías o la manifestación del congresista Rodríguez tiende es a exaltar o a exacerbar el sentimiento en este momento y aprovechando además, como también lo ha referido el doctor Arrula, la polarización y buscan generar este, digamos, como este conflicto más allá de los argumentos jurídicos que también habiendo trascendido a la opinión pública en muchos sentidos por la labor periodística investigativa en este caso, han mostrado elementos que pueden ser objeto de contradicción y no lo han sido. Yo creo que ese esencialmente está siendo el juego político de los simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe.